Música Hay mucha gente que desperdicia muchas cosas que aún sirven. Hay gente que no tiene ni para comer y esto es así nada más. Tíralo, ya no sirve. Uno que viene desde abajo y conociendo las carencias y llega a un lugar donde dices, no manches. Música Entré con mi papá, toda su infancia ha sido trabajar. De hecho mi familia, la mayor parte de todos ellos son de trabajar así en local de limpia. Al principio centré en el camión, le ayudaba a un compañero de aquí, un señor ya grande. Y pues ahora sí que por tiempo, algo para mí, ¿no? Entonces dije, pues vamos a empezar a barrer. Ya barriendo pues saca un poquito más, pero sí está un poquito más pesado. Yo trabajo por voluntad, por mi necesidad. Los que son voluntarios del camión, pues ganan de lo que es su tocada, de la gente que le da sus propinas. Yo nada...